Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, bienvenidos a una nueva reseña. Hoy les traigo 5 perfumes, 5 fragancias que según la revista Harper's Bazaar son los 5 perfumes que si eres una mujer práctica, rápida, versátil, que obviamente tiene diferentes eventos, diferentes actividades a los que debes acudir y necesitas 5 fragancias para este 2022. ¿Cuáles son esas 5 fragancias que según esta revista una mujer debe tener en su tocador? Resulta que las vamos a poner a prueba el día de hoy. Vamos a ver qué tan acertado es tener estas 5 fragancias. Comenzamos con la primera que dice la revista que debes de tener, sí o sí. Es Scandal by Night de Jean Paul Gaultier. Scandal by Night, ustedes saben que gourmand, escandaloso perfume, intenso perfume, más de 24 horas con permanencia en piel. Es asombroso, es asombrosa la duración que tiene este perfume. Es miel, ya he hablado de este perfume en otras de mis reseñas, sobre todo las que hablo de perfumes gourmand. Miel, un bote completo de miel, algo floral, algo ligeramente cítrico en la salida, pero lo que va a predominar es esta miel azucarada, intensa, pesada, pero riquísima para la gente que nos gustan este tipo de fragancias. Es la primera, la que sugieren que debes de tener, Scandal by Night. Esta, a pesar de que yo entiendo perfectamente la mercadotecnia Scandal by Night, es un perfume intenso, ideal para la noche fría. Pero yo lo he llevado también en el día y es muy aceptable. Digamos que su estela es amplia, pero es aceptable. No agobia, no raya, en un perfume donde te metes en una oficina y todo mundo está completamente acaparado por tu fragancia y ya no puedo respirar por este perfume. No, no es así, no es tan molesto, pero sí es intenso, sí es estela amplia. Riquísimo para las personas que disfrutan lo dulce y lo intenso. Repito, tengan cuidado, pruébenlo primero. Este perfume salió en el 2018, tiene cuatro años en el mercado, pero vale la pena para tener un perfume dulce e intenso. Este sería una excelente opción. Número uno, Scandal by Night. En el número dos, se van de lo escandaloso, intenso, mujer empoderada que lleva ese aroma que arrasa. Nos vamos a algo clásico, sutil, delicado, riquísimo. ¿Qué les puedo decir de Miss Dior? Este es el perfume, este es el Eau de Parfum, el Absolutely Blooming. Esto es, vaya, es como un lápiz labial endulzado con algunas flores muy frescas, un dulcecito, un praliné posiblemente, algo dulce. Mayormente flores atalcadas, pero atalcadas de una manera tan fina, con un polvo tan fino. No, rosas, dulces, almizclado, es algo frutal, es chispeante, moderno, juvenil. Y con esto no me refiero que no lo puede llevar una mujer madura, sino que esto es lo que proyecta el perfume. Es algo muy contemporáneo, riquísimo. Pruébenlo, Miss Dior Absolutely Blooming, segunda opción. Sí, bastante, es un contraste muy grande entre el primero y el segundo. Vamos a ver cuál es el tercero. El tercero que nos indican es el Bulgari Rose Goldea. Yo tengo esta versión mini, yo compré varios minis, porque quería probarlos antes de decidirme a comprar la versión grande. Aquí voy a estar un poquito en desacuerdo con esta revista. No quiere salir el pequeño. Sí me gusta el perfume, sí es muy rico, solo que me hubiera gustado que tuviera una mayor duración. Sí es rico, es una rosa. Mayormente sientes una rosa, una rosa fresca, una rosa dulce, pero nada más. No siento ninguna otra nota predominante. Muy suavecito y se queda a un nivel muy personal. Personalmente, disfruto de los perfumes con estela amplia. Entonces, yo siento que es un poco costoso para lo que ofrece la fragancia, pero sí, sí es muy aceptable el aroma. Si es un perfume que puedo recomendarles, si gustas de las fragancias, de manera que se llevan de manera personal. Seguimos con el contraste amplio entre las primeras dos. Con la opción número cuatro a mí, inmediatamente me echaron a la bolsa porque yo dije, definitivamente estoy de acuerdo con ustedes. No me van a dejar mentir. Si has visto mis reseñas anteriores, debiste notar que me vuelvo loca con este bebé. Es una joya. Ya no los voy a aburrir, como siempre, hablando exageradamente porque me fascina. Entonces, no hago más que recomendarles. Este es el Angel Nova de Thierry Mugler, la estrella roja. Este es el afrutado mango tropical, afrutado para el calor, para oler delicioso, intenso, fuerte. Estela, digamos que no es invasiva, moderada, pero siempre presente. Riquísima esta gema. Cuarto lugar, excelente. Estoy totalmente de acuerdo por lo pronto con este. Pruebenlo, si no lo conocen, pruebenlo. Es delicioso. Y el número cinco, que también creo que lo que podemos destacar de esta sugerencia de la revista es que sí son perfumes bastante, son diferentes. Estamos hablando del perfume para la salida de noche, el perfume para la boda en la tarde, para la oficina, para una presentación importante en la oficina, en la tarde con ejecutivos, que te quieras sentir bien vestida y que lleves una fragancia aceptable, decente, discreta. También la fragancia para el día del campo, para una tarde en la playa. En esto sí coincido muchísimo. Creo que son muy versátiles los cinco. Si son una buena opción para llevar, para tener en tu tocador, si solamente quieres cinco fragancias. La quinta cerramos con Libre de YSL. Esta es la versión intensa. Vainilla floral blanco. Tenemos en este perfume esta vainilla intensa. Entre sus notas indica lavanda, una salida cítrica. Yo siento que la lavanda, como es una nota que tiene en estos acordes de salida, no queda al final, no queda en las notas de fondo donde lo puedes admirar en el secado. En la salida posiblemente sí está presente y después desaparece o se queda muy reducida la lavanda. Predominando la vainilla, el abatonca, el ámbar, el jazmín, floral. Este perfume se lanza en el 2020. Creo que la imagen es Dua Lipa. El perfume, ella raya sus que será 25 años. Entonces, un perfume muy elegante para una mujer joven. Majestuoso para una mujer madura. Es riquísimo. Gema total. También creo que Libre es de los perfumes que llegan para quedarse. Es como el nuevo tresor, como el nuevo, ¿por qué no? Como los nuevos Chanel, como los nuevos el Interdit. De este tipo de gemas, perfume firma. Este perfume libre es a esta altura de estos que les comento. Entonces, este es el quinto. Estoy totalmente de acuerdo. Tengo cinco gemas, cinco perfumes para estos eventos, para estas situaciones, estas estaciones del año que les comento. ¿Qué les parecieron? Si ustedes tienen también su sugerencia. ¿Cuál es ese perfume que para ustedes no puede faltar en su tocador? Comentenme. Gracias por haber pasado. Y nos vemos en la próxima reseña, como siempre. Que estén muy bien. Hasta luego. Y nos vemos en la próxima reseña.